La blanca Navidad llega Y nos alegra el corazón En los sueños hay calma, bondad En las almas y el mundo se llena de ilusión Oh, blanca Navidad Eres una sublime inspiración Para el mundo eres Para la alegría, amor y bendición Oh, blanca Navidad llega Y nos alegra el corazón En los sueños hay calma, bondad En las almas y el mundo se llena de ilusión Oh, blanca Navidad Eres una sublime inspiración Para el mundo tú eres La paz, alegría, amor y bendición La paz, alegría, amor y bendición La paz, alegría, amor y bendición Y nos alegra el corazón